Con una inversión municipal de 3.400 millones de pesos, se logró realizar el hito de entrega de terreno para el inicio de la construcción de un recinto polideportivo en la comuna de Limache. El nuevo espacio contempla múltiples áreas para el desarrollo de actividades deportivas, sector para transmisiones, áreas verdes y un inédito sistema de eficiencia energética. Son más de 3.400 millones de pesos en inversión de una infraestructura que va a durar más de 500 días su ejecución. Una obra muy importante que le viene a cambiar el rostro a la práctica del deporte en nuestra comuna. Nosotros tenemos un gimnasio de la década de los 70 y por lo tanto el cambio que vamos a vivir con esta edificación es claramente importante. Por lo tanto la ambientación, la forma de construcción es una forma moderna que va a permitir justamente que mejoremos las condiciones para nuestros deportistas. Así que el deporte de Limache sigue en movimiento y eso nos llena de satisfacción. Es un proyecto que tiene multidisciplina de deportes y en el cual se utiliza una calidad óptima, de alta calidad. Tiene estructura de envigado muy moderna, grandes vigas metálicas y estructura de hormigón más una pista totalmente moderna en un caucho. La edificación se proyecta que debiese extenderse por 12 a 14 meses, además de ser un espacio idóneo para la práctica deportiva. La edificación contempla un sistema de eficiencia energética fotovoltaica para la iluminación y temperatura del agua y el uso de griferías de bajo consumo para optimizar su utilización de riego. La nueva edificación mejorará las condiciones de práctica de deportistas profesionales y aficionados. El año pasado, el municipio de Limache desarrolló 15 talleres deportivos gratuitos y más de 1.000 personas participaron de las actividades. Esto es una modificación en 180 grados al deporte comunal. ¿Por qué? Porque nos permite abrir la puerta a nuevas disciplinas. La comuna de Limache, por ejemplo, no cuenta con futsal ni balón mano. Este espacio, este nuevo espacio que atrás se va a construir, va a poder permitir a cada uno de estos deportistas que la comuna tiene y que lamentablemente se han tenido que desplazar a otras comunas para poder desenvolverse. Es un proyecto totalmente innovador, es pionero en la región, amigable con el medio ambiente. Esto viene en beneficio total del entorno. Hoy en día, este espacio físico está rodeado por casa, está rodeado por domicilio y este proyecto viene a ser amigable. Realmente me sorprendía saber esto porque yo la verdad siempre he querido que hicieran otro gimnasio y ahora saber que hicieron un polideportivo, quedé sorprendidísima. Además que está más diseñado para otros deportes y creo que ahora el piso está más adecuado para jugar. Y al ser más moderno, creo que tiene muchas más ventajas. Cabe recordar que este proyecto se suma al anunciado hace un mes del inicio de las obras de una pista atlética en el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia. En cuanto a otros espacios e indumentaria que contempla el polideportivo, se instalarán butacas para 450 personas, camerines para jugadores y árbitros, sala multispacio y de administración, bodegas individuales para cada disciplina deportiva y áreas verdes.